¿Cómo ganar dinero haciendo videos de YouTube sin que tú tengas que salir en los videos? Si te quedas hasta el final de este video vas a comprender un modelo de negocio que es altamente rentable a lo largo del tiempo utilizando a YouTube como una plataforma que nos genere ingresos construyendo activos digitales que va a ser cada video que vamos a crear con esta estrategia. Y ojo con esto, ojo con esto porque no es la estrategia de crear videos de música para relajación, música para dormir bebés, música para inspiración, música para estudiar, etc, etc. No, de hecho ese modelo de negocio no es recomendable y te lo voy a decir por qué. Así que comencemos. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Javier Montenegro y el día de hoy tenemos un excelente video que espero que te aporte muchísimo valor y que lo puedas implementar. Probablemente si tú estás buscando en cómo monetizar YouTube, hay algunas estrategias que se mencionan por ahí de crear videos de canciones. Ahora, desde la perspectiva de YouTube y desde la perspectiva de modelo de negocio, esto ya no es muy factible. En primer lugar, todo el mundo lo está intentando hacer. En segundo lugar, es muy probable que YouTube te bloquee o te banee tu cuenta. ¿Por qué? Lo vamos a ver inmediatamente. Acompáñame aquí a la computadora y por ejemplo, lo que menciona la mayoría es que tú creas canción para... o música, música para dormir, por ejemplo. Entonces, ¿qué te dicen? Haz un video, baja distintas imágenes y distintos videos y pon una canción que suene a lo largo del video. Lo que sucede con este modelo es que ya no es muy aplicable por dos razones. La mayoría de los videos que aún lo aplican son videos de la vieja guardia de YouTube, digamos. La mayoría, si te vas a dar cuenta, son del año 2010, 2011, 2012, cuando antes podrías empezar a monetizar de inmediato. Pero YouTube ha ido evolucionando y las estrategias, las reglas, las políticas han ido cambiando. Aunque utilices música copyright o libre de derechos de autor, copyright free, tú vas a ser muy complicado para que tú monetices un canal con este tipo de estrategias, de música para X circunstancia. Y veamos por qué te lo digo. Aquí podemos ver distintos canales, todos tienen millones, millones de visualizaciones y eso es lo que te dicen. Pero el problema es que la mayoría de canales, por ejemplo, este de musicoterapia, si nos metemos a ver, este canal es de años, de años, de años. ¿Y cómo lo podemos ver? Aquí en más información, podemos ver que este canal se creó en el 2014. Entonces, desde el 2014 viene creando este tipo de videos. Ya ahorita, si tú creas un canal solo con las mismas canciones y solo poniendo las imágenes, va a ser muy probable que YouTube ya no te lo permita. Y te voy a decir otra razón. Veamos un canal, un canal adicional. Yo solo por salir aquí de dudas, para que veamos distintos canales. Porque en este caso, musicoterapia está muy bien posicionado. Pongamos música para relajar. La mente y el alma. Veamos qué nos aparece. También musicoterapia. Es un canal muy bien posicionado. Sigamos viendo. Este, Sassy Fairy. Veamos la información de Sassy Fairy. Hola, mi nombre es... ¿Más información? Igual, desde el 2013. Entonces, son canales que ya tienen más de 7, 8 años de existir. Algo que tú tienes que saber en YouTube, es que este es un buen modelo de negocio, pero no estés buscando el dinero fácil y rápido. Eso en internet no existe. Y en la vida no existe. Si tú estás buscando ganar dinero fácil y rápido, entonces definitivamente vas a perder mucho dinero. Porque no hay nada que sin esfuerzo y sin sacrificio, te traiga una recompensa que realmente la valga la pena. Todo en la vida, todo requiere esfuerzo, sacrificio, tiempo y va a traer su recompensa. Yo soy de la opinión que tenemos que primero sembrar para después cosechar. Así que si empezamos a tomar acción el día de hoy en cualquier modelo de negocio digital, con el largo del tiempo tú lo vas a poder monetizar muy bien. Pero ¿qué sucede? Que las personas quieren hacerlo en un día y si no les dio dinero YouTube, entonces no funciona. Es muy probable que tú hagas un video y no vayas a tener millones de visualizaciones. Es con la constancia y la acumulación de distintos pasitos a lo largo del tiempo que te va a funcionar muy muy bien. Y la mentalidad que tú tienes que tener es verlo como un modelo de negocio. Que el día de mañana, no importa si hay otra pandemia, no importa si hay un terremoto, no importa que haya cualquier otra catástrofe que seguramente van a volver a haber crisis, más adelante tú estés preparado para que nunca más dependas de una fuente de ingresos. Entonces esa es la mentalidad que tenemos que tener. Entonces todos estos canales ya tienen muchísimo tiempo. Y la otra razón que te quiero decir por la cual el tema de las canciones y de la música a veces no es tan rentable, es por el hecho de que las personas están utilizando ese canal, pero no quieren ver anuncios. Si tú pones una lista de canciones y te aparecen anuncios, entonces te saldrías de la lista. El tema de las canciones para bebés, para relajación, para no sé qué. Imagínate los canales que tienen canciones para bebés. No puede ser que en medio de la canción aparezca un anuncio. Ya despierta al bebé. Entonces serían canales que no son muy propensos a que YouTube publique anuncios en medio de ellos. Entonces esa es la desventaja también de ese modelo de negocios. Así que, bueno Javier, pero decime ya, ¿qué? ¿Entonces cuál es? Bueno, veamos. Lo que te quiero decir es que el modelo de negocio es que tú apliques valor, que tú apliques contenido que le interese a un nicho de mercado. Y es muy importante que tú selecciones un nicho. ¿Por qué? Vamos a ver algo muy interesante y que te puede ayudar muchísimo a que tú definas esto. Si nos metemos a Google Keyword Planner, que es el planeador de palabras clave de Google, hay una palabra que tú tienes que entender en YouTube, que es el CPM. YouTube te va a pagar a ti en tu canal por cada mil impresiones. Entonces hay distintos nichos de mercado y cada nicho de mercado tiene un distinto CPM. ¿Eso qué significa? Que hay marcas que están dispuestas a pagar más por cierto tipo de público, por cierto nicho de mercado. Entonces hay nichos muchísimo más rentables que otros. ¿Por qué? Porque hay mucho más rentabilidad y al mismo tiempo hay más marcas invirtiendo en ese nicho. Entonces YouTube puede incrementar los precios porque hay más demanda para invertir en publicidad. Entonces los CPM pueden ser más rentables. ¿Qué es el CPM? Aquí veamos directamente lo que nos dice costo. El CPM es el costo por mil impresiones. Es una métrica que representa cuánto dinero invierten los anunciantes para que se muestren sus anuncios en YouTube. Entonces atendiendo el CPM, tú tienes que buscar un nicho que vas a crear tu canal sobre ese nicho. Veamos aquí en el Keyword Planner. Ingresamos aquí ads.google.com que es el planeador de palabras clave. Vamos a ingresar. Y algo que es muy importante para que lo consideres es que los nichos que están en Estados Unidos, los canales en inglés, tú puedes ganar hasta un 50% más de CPM solo por el hecho de que tu canal es en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de las marcas a nivel mundial están más dispuestas a invertir en esos mercados porque hay muchísimo más poder adquisitivo. Por ejemplo, Nike. Nike si invierte en publicidad en YouTube le va a ser muchísimo más rentable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas van a comprar en Nike.com y tienen el despacho directo en Estados Unidos. Por ejemplo, en Centroamérica les saldría carísimo adquirir un cliente nuevo a través de Nike.com. Entonces, hay muchas marcas y muchos nichos que son muchísimo más rentables en inglés. Pero, tú no tienes que hablar inglés. Tú no tienes que salir en la cámara. Y eso es lo que vamos a ver aquí con este modelo de negocio. Vamos a ir aquí donde dice descubra nuevas palabras clave. Por ejemplo, vamos a poner... ¡Hey! Una pequeña pausa. Si te está gustando este video, por favor, simplemente te quiero decir que le des like, que comentes cualquier duda que tú tengas, cualquier otra sugerencia o comentario que tú quieras hacer y al mismo tiempo que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas los videos que subo todas las semanas para ayudarte a generar diversas fuentes de ingresos con modelos digitales, a generar más clientes para tu negocio. Todo esto para que puedas vivir en abundancia y con propósito. Así que, suscríbete y continuamos. Entonces, si nosotros quisiéramos crear un canal para mascotas, aquí nos va a decir el parámetro. El porcentaje de impresiones del anuncio nos puede decir que nos va a dar entre 0.09 a 0.64 centavos de dólar. Ahora, mira la diferencia cuando en este mismo nicho ponemos la palabra en inglés, pets. Entonces, si creáramos un canal en lugar de mascotas, lo hacemos en inglés y lo hacemos de pets, entonces el volumen de búsqueda sería superior. Aquí en ubicaciones yo tengo Guatemala, pero lo vamos a cambiar. Vamos a agregar Estados Unidos. Vamos a poner México. Vamos a poner Colombia. Guardar. Listo. Entonces, si colocamos la palabra pets, imagínate que por ponerlo en inglés, un nicho de mercado, mascotas, nos pagaría 0.64 centavos de dólar. Pero si por cada mil impresiones, nuestro canal fuera en inglés, pets, entonces imagínate, sube a 3 dólares. Prácticamente es, estamos hablando de que por crear un canal con mascotas, creamos un video de 10 minutos, tenemos tantos millones de reproducciones, nos pagarían 0.64 por cada mil impresiones. Mientras que si fuera en inglés, ese mismo contenido, pero tal vez ponemos los subtítulos o las letras en inglés, nos pagarían 3 dólares por cada mil impresiones. Estamos hablando prácticamente de quintuplicar la ganancia. Entonces, los canales en inglés, podríamos decir que nos pagan entre un 20, 30, 40 por ciento de lo que generan los canales en inglés. Probablemente tú has visto youtubers que te muestran sus estadísticas y que ganan 20 mil dólares, 30 mil dólares, 40 mil dólares con sus canales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos definitivamente es muchísimo, muchísimo más rentable. Entonces, eso es algo para que tú puedas considerarlo. Ahora bien, independientemente, si tú quieres crear un canal en inglés o en español, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos hacer sobre pets, sobre mascotas, entonces vamos a crear un canal sobre mascotas. ¿Pero qué vamos a hacer? Aquí lo importante o la estrategia es que tú crees listas que aporten valor. Digamos, lo que funciona muy, muy bien son listas top 10. Top 10 de mascotas increíbles. Top 10 de las mascotas más pequeñas del mundo. Top 10, top 20, el top 10 de los mejores concentrados, etc. Ese tipo de información, aparte de que aportas valor, engancha mucho a la audiencia y tiene altos índices de reproducciones. Vamos a ver aquí un canal de mascotas. Vamos a poner, top 10 mascotas más inusuales del mundo. Veamos esto. Veamos qué canales podrían salir aquí. Dog Tops, Rank Schmasters, Curioso Jet, Top Max. Entonces, tal vez no son canales netamente de mascotas, pero sí pueden ser canales de listas. Veamos, top 10 perros más caros del mundo. Dog Tops. Bueno, este Dog Tops ya nos salió por segunda vez, entonces vamos a investigar este canal. Y eso es parte de la estrategia que tú tienes que hacer. Investigar los canales que están mejor posicionados dentro de tu nicho de mercado. Ay, quería toser o estornudar, no sé. Bueno, sigamos. Entonces, Dog Tops. Aquí podemos investigar sobre qué trata este canal. Y como puedes ver, es un canal de este tipo de nicho, sobre top 10. Entonces, estos canales son altamente rentables y te serán muchísimo mejor que las otras estrategias de crear simplemente canciones. ¿Por qué? Porque es muy probable que tú no puedas poner anuncios dentro de tu canal de canciones y al mismo tiempo es muy probable que YouTube ya no te acepte ese canal. La mayoría de canales tiene años de años de años de hacer ese tipo de contenido y ahorita te va a ser muy difícil. Aparte, que todo el mundo está tratando de hacerlo. Entonces, es mejor seleccionar un nicho y crear buen contenido de este tipo de listas. Y de contenido de valor. Solo para que tengas una idea de cuánto puede generar este canal de top 10. Ahí ya nos salió dos veces en top 10 de cosas de mascotas. Pero como puedes ver, este canal tiene top 10 de distintas temáticas. Pero, por ejemplo, mira los videos. Tiene 559 mil visualizaciones, un millón, 1.8. Ahora, vamos a investigar cuánto puede generar Dog Tops. En dinero. Para hacer esa investigación, te recomiendo la aplicación. Es una página que se llama Social Blade. Entonces, vamos a ver. Aquí en Social Blade vamos a colocar el nombre de Dog Tops. Y aquí en Social Blade podemos investigar las métricas de un montón de plataformas. Podemos investigar de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, etc. Entonces, vamos a poner Dog Tops. Mira lo que este canal puede generar al mes. Quiero que veas el potencial que tiene YouTube. Entonces, aquí nos va a decir que lo seleccionemos. Y lo vamos a entrar a investigar. Listo. Dog Tops tiene 10.7 millones de suscriptores. Y estimadamente está generando entre 13 mil a 219 mil dólares al mes. Entonces, son cifras muy altas. Pero este canal tiene años de estar creando este tipo de contenido. Esto es a lo que te mencionaba. Lo que te quería decir al principio. Que cuando tú creas un video, es como que tú hayas construido un pequeño activo digital. Porque un tipo de video de estos, de Top 10 X, Top 10 esto, lo otro. Lo que va a hacer es que perdura a lo largo del tiempo. Entonces, es un video que empieza a trabajar por ti. Y genera mil visualizaciones. Por ejemplo, que el CPM sea de 3 dólares. Entonces, con un video que te genere mil visualizaciones al mes. Tú tendrás 3 dólares adicionales en tu bolsa. Y probablemente dirás. Javier, pero yo por 3 dólares, ¿para qué me voy a matar haciendo un video? Es que es a lo largo del tiempo. Porque los videos, cuando te das cuenta, tienen millones de reproducciones. Entonces, pongamos un CPM bajo. Que le paguen 2.5 dólares. 2 dólares con 50 centavos por cada mil impresiones. Veamos lo que podemos hacer con esto. Aquí, vamos a calcular aquí para que saques las cuentas claras. Veamos pues. Si un video de Dogtop, uno que tú pudieras hacer, que en un año llegara a un millón de reproducciones. Esto lo dividimos dentro de mil impresiones. Y si tiene un CPM de 2.5, un video te puede generar 2.500 dólares en un año. Estoy diciendo un año como ejemplo. Pero en realidad, esto puede ser en 6 meses, en 3 meses. Y no solamente un año. Si tiene un millón de visualizaciones en un año. Imagínate en 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, por crear ese video, tú puedes construir un activo que te genere ingresos a lo largo del tiempo. Y esa es la mentalidad. Ahora, la estrategia es, vamos a hacer este tipo de contenidos. Ojo con esto. Vamos a modelar. Vamos a replicar la estrategia, pero vamos a modelar. Tú no puedes venir y bajar el video y subirlo a tu canal. El mismo video de Dogtop. Pero si puedes descargar su contenido, hacerlo de distinta manera, cambiarle el orden, poner otros videos de otros canales, poner otras letras, poner la narración, poner tu voz, poner los efectos, las transiciones. Todo. Hacerlo diferente. Hacerlo aún mejor. Que aporte aún más valor. Hacerlo más bonito, más entretenido, más creativo, más llamativo. Siempre el hecho de mejorar. Modela el contenido, mira lo que ya funciona, pero tú lo puedes curar y plasmarlo a tu manera. Y eso es lo que te va a ayudar a crear un canal exitoso que perdure con el tiempo. Porque lo que queremos es lo siguiente. Cuando tú ingresas al canal de Dogtop, y si yo quiero reproducir este video, estoy seguro que me va a salir un anuncio. Veamos. Let's show you how we run a successful business using stock footage. Un anuncio desde entradita del video. Y eso es precisamente lo que queremos. Que corran anuncios en nuestros videos. Así que ahorita Dogtop se acaba de ganar unos 3 centavitos de dólar adicionales en su bolsa. Y él ha de estar ahí en alguna parte del mundo no muy preocupado. Entonces, eso es lo potente. Que un video puede empezar a trabajar por ti a través de poder hacer publicidad en tu video. Porque tú ya tienes una audiencia. Ya alguien está buscando tu video. Le parece interesante, creativo, que le pueda aportar valor. Y ahí es donde van a desplegar los anuncios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a descargar este video. ¿Cómo se descarga? Muy fácil. Puedes poner PP al final. A mí me gusta más fácil. A mí me gusta esta página. Simplemente colocas SS. Y aquí te tira esta página. Hay distintas páginas. De hecho, hay distintas páginas para descargar videos. Tú puedes colocar descarga gratuita a YouTube. Download YouTube videos en Google. Y te van a salir distintas opciones. Este truco yo te lo dejo. Simplemente colocas SS antes de YouTube. Y te va a llevar a esta página. Y tú la puedes descargar. ¿Cómo la vas a descargar? Te recomiendo descargarla en la máxima resolución posible. Que sería 1080. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga buena resolución nuestro video. Entonces, una vez lo descargas. Tú lo que vas a hacer posteriormente. Es meterlo a un editor de videos. Y aquí la estrategia es reciclar el contenido. Puedes ponerle distintas imágenes. Puedes ponerle canciones. Siempre que sean libres de derechos de autor. Y hacer el mismo tipo de video. Pero le vas a poner otros títulos. Le vas a poner otros videos juntos. Le vas a poner otra narración. Tú puedes tal vez crear simplemente la voz. Y que corra el video. Entonces, puedes crear. Si sigamos con este nicho. Top 10 de mascotas. Top 10 de los perros más peligrosos. Top 10 de los perros más grandes. Top 10 de los perros más caros. Etcétera, etcétera, etcétera. Vas recopilando los videos. Lo vas haciendo tu propio video. Y lo subes a tu canal. Entonces, ese canal va a ser muchísimo más rentable. Que un canal de música. Que posiblemente te lo borren. Y es muy probable que ni siquiera puedas poner publicidad. Ahora, páginas donde puedes descargar imágenes gratuitas. Te recomiendo OnSplash. OnSplash.com Te recomiendo también Pixabay. Te recomiendo FreePick. Y también, esta FreePick. También es bastante buena. Te voy a recomendar también. Dos plataformas para que tú descargues videos gratuitos. Formatos de videos ya hechos, elaborados. Súper bien editados. Para que los puedas utilizar. Que son libres de derechos de autor. Y lo puedes mezclar junto con los videos que tú descargues de YouTube. Esto te ayudará a tener un contenido más diferenciado. Hacerlo más bonito. Más original. Y esa tiene que ser tu intención siempre. Aportar más valor. Diferenciarte. Hacerlo mejor. Y así, a lo largo del tiempo. Tú vas haciendo distintos videos. Y se van acumulando las ganancias de cada video. Puedes empezar. Un video llegó a mil. Dos mil. Tres mil. Pero si lo multiplicas. Por un trabajo constante. En un año. Que tú puedas subir, por ejemplo. Un video a la semana. Tendrías 48 videos. Que ya estarían trabajando por ti. Para que el día de mañana. Todo ese efecto multiplicador. Que se convierte como en una bola de nieve. Que el mundo digital empiece a trabajar por ti. Entonces. Aquí en la plataforma que te recomiendo. Se llama Pexels. Y tienen una sección de videos. Aquí en Pexels. Te vas aquí abajo. A la parte de videos. Entonces. Por ejemplo. Si ponemos mascotas. Si quisiéramos utilizar. El video de YouTube. Que ya descargamos. También podríamos agregar. Estos videos. Mira que increíble. Estos videos están. Tienen videos. Súper lindos. Súper bien elaborados. Súper buena calidad. Buena resolución. Bien editados. Todo. Y son completamente gratis. Libres de derechos de autor. Tú lo puedes usar para tu contenido. Y estos videos. Simplemente presionas aquí abajo. En descargar. Y se descarga. Lo agregas a tu editor de videos. Puedes conseguir editores de videos. Muy potentes. Gratuitos. Como por ejemplo. HitFilm. Que te lo voy a. Vamos. Vamos a ponerlo aquí. Para que lo. Para que lo tengas. HitFilm. HitFilm gratis. Puedes descargarlo. HitFilm Express. Y también uno que es muy bueno. Que te recomiendo. Se llama. Da Vinci Resolve. Ok. Entonces. Da Vinci Resolve. También. Te recomiendo. Es bastante potente. Es gratuito. Y tiene todas las funcionalidades. De cualquier editor. Muy robusto. A mi personalmente. Me gusta Filmora. Ese también es. Casi. Gratuito. Es de los más económicos. Del mercado. Es muy potente. Y te facilita bastante la vida. Entonces. Filmora. También te lo recomiendo. Me recuerdo. Que pagué como 79 dólares. Algo así. Es muy fácil. Aprenderlo a utilizar. Entonces. La estrategia. Debe ser. Mezclar los videos. Que tú ya descargas. De tu nicho de mercado. Ponerlo más bonito. Con estos otros videos. De Pexels. Y también puedes utilizar. Los de Pixabay. Aquí en Pixabay. También tiene. Parte de. De videos. Te vas aquí a videos. Vamos a ver. Videos. Vamos a poner mascotas. También. Y aquí. Tienes más videos de mascotas. Obviamente. A veces. Te tira la opción. De ir a Shutterstock. Que en Shutterstock. Ya se compran. Pero a veces. Por 10 dólares. Puedes descargar 3 videos. Entonces. Bueno. Si lo queremos ver. Como un modelo de negocio. En algunas ocasiones. Pues. Nos puede interesar adquirirlo. Si no es lo contrario. Con los videos. Que descarguemos de YouTube. De Pexels. Ya puedes crear. Un muy buen contenido. Imágenes. Free Pick. OnSplash. Pizza Bay. Ya tienes también. Para colocar imágenes. Dentro de ese mismo video. Y. Canciones. Para canciones. Te recomiendo SoundCloud. En SoundCloud. Tú puedes descargar canciones. Ojo. Te tienes que fijar. Que sea. Libres. De derechos. De autor. Porque aquí hay algunas. Que si son libres. De derechos. De autor. Y hay algunas otras. Que no son libres. De derechos. De autor. Entonces. Tienes que dedicarle tiempo. En ver bien bien. Que sean libres. De derechos. De autor. Y por supuesto. La librería gratuita. De YouTube. Ahí tienes. Un montón. De canciones. Que puedes utilizar. En tu contenido. Y es completamente gratis. Para que lo utilices. Al momento. De la edición. De los videos. No tienes que invertir. Absolutamente. Nada. Ni en imágenes. Ni en videos. Ni en música. Aquí lo único. Que vas a invertir. Es en tu estrategia. En crear videos. Que aporten valor. De listas. Top 10. Top 20. Top 5. Etcétera. De un nicho. De mercado. Y vas a ver. Como tu canal. Empieza a despegar. Con el tiempo. Y como empiezas. A monetizar. Más rápido. Que cualquier otro canal. Y cualquier otra estrategia. Espero que te haya gustado. Muchísimo. Mi nombre es. Javier Montenegro. Ya sabes. Que estoy. Para servirte. Nuevamente. Te pido. Que dejes tus comentarios. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Dale like. Compártelo. Envíaselo a alguien. Que le pueda ayudar. En fin. Esto es. Para aportarte valor. Para que lo puedas aplicar. Para que lo puedas replicar. Y que el día de mañana. Siempre tengas. Distintas fuentes de ingresos. Te mando un abrazo. Y nos vemos. En el siguiente episodio. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.